¿Qué es la firma del contrato con la vida? Lo que ha hecho la marca Adidas con América más allá de lo comercial es dar un espaldarazo inmenso a la confianza que esta institución pueda generar hoy y de cara al futuro con la empresa privada. Esta alianza que inicia a partir del año 2014 será el comienzo de una nueva historia de la marca junto al club. Adidas encontró en el América de Cali un aliado en el apoyo al deporte nacional. Hoy tenemos la oportunidad de ser un aliado estratégico del Club América de Cali en esta nueva dirección que está tomando. Sabemos que esto ha sido gracias al gran trabajo durante los últimos años y estamos seguros que Adidas seguirá contribuyendo en su triunfo futuro. El apoyo que Adidas brindará al América de Cali consistirá principalmente en la industria deportiva. El club contará con los uniformes en los próximos cinco años para las competencias nacionales e internacionales. El club contará con los uniformes en los próximos cinco años para las competencias nacionales.